Cuando entras con doble diploma, lo primero que tenes con la escuela es el weekend de integración, donde todos los estudiantes se van juntos unos días para conocerse, hacen actividades, fiestas, un poco todo y aparte en la universidad hay muchísimas asociaciones y eventos y actividades y hay infinitas cosas para hacer, todo el tiempo está ocupado por cosas que están muy buenas y también tenés los primeros días, unos días que te ayudan a escribirte, conoces a los profesores y ves cómo es la escuela, también te la presentan y bueno, no se van a aburrir. En Telecom hay muchas ventajas que los alumnos tenemos, por ejemplo tenemos la biblioteca que está abierta prácticamente siempre, es más yo personalmente he estado muchos domingos en la biblioteca en vez de estar en mi casa porque bueno, toca estudiar. Bueno, después tenemos muchísimas salas de TP también, yo creo que deben haber unas siete, ocho o más salas de TP porque vos podés mismo estudiar en la biblioteca o si no, si tenés algún trabajo en computadora para hacer, podés ir a una sala de TP, también tienen pizarrones. Hablando un poco del tiempo libre, no solo del estudio, en Telecom tenemos un restaurante con precio adecuado para los estudiantes, lo cual es muy bueno, también tenemos una cafetería abajo y bueno, para la gente que le gusta por ejemplo la música o mixear, tenemos el foyer que es como un lugar de intercambio donde los estudiantes, yo qué sé, podemos jugar futbolito, tomar un café o tocar un poco de música y bueno, yo creo que en conjunto todo eso hace que Telecom sea una gran escuela para estudiar aquí. Bueno, desde el punto de vista más técnico de las filiales, me parece que lo más importante que hemos aprendido todos es toda la parte de programación y eso no teníamos tan buena base digamos y bueno, al principio nos costó un montón pero bueno, después progresamos en eso y del punto de vista más específico, por ejemplo, de la filial imagen o de la de telecomunicaciones, creo que es muy importante cómo aprendimos las distintas aplicaciones porque también todo el tiempo viene gente a dar conferencias y a mostrarnos qué es lo que podemos hacer después con lo que hemos aprendido y bueno, eso me parece muy importante. Y después del punto de vista del francés, mejoramos un montón, tenemos primero las clases de francés y después hay cuatro instancias en el año que se llaman formación humana y hay algunas que son especialmente dedicadas a los que vienen de un país no francófono y bueno, ahí aprendimos mucho y nos divertimos mucho también.